Hola amigos, bienvenidos al canal Amigos Juguetes. Nos habéis pedido un nuevo tutorial de Semana Santa. ¿Cómo poner costaleros en un paso que ya hayamos creado? Pues... ¡aquí va! Vamos a presentar primero los materiales que hacen falta. Palos de madera cuadrados. Cola, adhesiva o pegamento rápido. Pistola de silicona. Decapadora o secador. Pierna de Playmobil. Esqueletos de Playmobil. Pasta para modelar. Bueno, ya tenemos un paso que hemos elegido para mostraros cómo se ponen los costaleros. Debajo, lo veis, ahora mismo está vacío completamente. No tiene nada, nada más que la madera de la parte inferior. Y necesitaremos medirla con, lógicamente, una regla. Mediremos desde cada palo el ancho que da el paso. En mi caso, prácticamente la mayoría de los pasos tienen una medida parecida. Entonces, yo utilizo siempre los mismos costaleros. Simplemente se quedan más o menos hueco. Pero bueno, tampoco es cuestión de ir haciendo costaleros para cada paso. Una vez que lo hayamos medido, cortaríais la madera. Lo que haremos es echarle pegamento a cada uno de los palos por un lado. Ya sabéis, cola, pegamento rápido. Cogemos la pasta de moldear. La pasta que se seca al aire. Intentad no tardar mucho, ya sabéis. Y se lo pegamos al esqueleto de el Playmobil. Y a su vez se pega en la tabla. Una vez hecho el proceso en cada una de las trabajaderas, tendréis este resultado. Ahora, hay que poner cada una de las piernas en su esqueleto. Con cuidado de no romper la pasta que ya está seca. Y si ejerce mucha fuerza, puede ser que se rompa. Tened en cuenta que la primera trabajadera y la última tienen que tener el palo completo. He probado con cinco, que es lo normal, cinco costaleros y queda demasiado juntos. Así que yo normalmente pongo en los pasos cuatro costaleros. En el frontal y en la trasera, solo cuatro. En los costeros, pondremos solamente uno por costero y por palo. Esto está, veréis que está un poco quemado, porque ya veréis que al reutilizarlo, al utilizar el decapador, hay veces que la madera, lógicamente, yo ya lo he utilizado mucho en muchos pasos, para muchos vídeos. Y algunas veces cambia un poco de color, se pone un poco quemada. Ya que tengamos completamente las trabajaderas formadas con sus pies de costaleras, vamos a ir pensando en qué situación van a ir cada una de las trabajaderas. Lo normal es que se divida el paso en dos partes y que esas dos partes, a su vez, tengan, en mi caso, si son seis, pues una separación entre unas y otras. Ahora vamos a pegarle con silicona la parte de arriba de la trabajadera. Lógicamente la pegaremos en la tabla de abajo. Si veis que se quedan los restos de cuando hemos quitado las trabajaderas del paso, hemos cambiado los costaleros de un paso a otro, se quedan algunas veces restos de silicona. Se le echa la silicona caliente en el palo de la trabajadera y se pega donde hemos dicho, en la tabla inferior del paso. Se agarra perfectamente y ya tenemos los dos primeros costaleros, ahí veis, ya se ven los pies. Por eso he dicho que lo importante es que se vea solamente los zapatos, para que se vea más realista. El desgapador sería, una vez que ya está seco, si en este caso quisierais hacer el proceso contrario, de quitar los costaleros, la trabajadera, siempre con la parte del difusor, los agujeros del difusor. Nunca mirando al Playmobil, porque se podría quemar el plástico, se calienta y se intenta presionar un poco para que salga la madera, tal y como está. Muy fácil. También podéis calentar la silicona del resto del paso, si no queréis gastar más silicona. Y calentar la silicona que se ha secado, también de la trabajadera, para economizar y no gastar más silicona. Podéis calentarlo, hará el mismo efecto de la pistola. Y se pegará exactamente igual. Esta es la ventaja de la silicona. Por eso no se pega con cola, porque la cola una vez pegada, ya no se puede despegar. La silicona sí. Seguimos con el proceso. Es fácil. Solo hay que tener en cuenta la separación entre trabajadera y trabajadera y el palo que tenga todo lleno de de piernas evidentemente va al frontal o a la parte de detrás. Seguimos con el proceso. Silicona y pegado. Silicona 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 Gracias por ver el video. Por último, el primer pal. Es importante que los pies estén mirando hacia adelante. Y bueno, ya tenemos todos los costaleros puestos. Y ahora viene lo bueno. Bajáis las piernas. Si queréis que el paso esté en tierra. Al tener la articulación, se puede hacer perfectamente. Las ponéis flexionadas y ya lo tenemos en tierra. No se ve ni un hueco, porque está completamente en tierra. Sobre las patas. Ahora las ponéis de pie. Si queréis que ya el paso comience a andar. Ahí lo tenéis. Ya se ve el hueco. Se ven los pies. Sobre todo, como he dicho, en la parte delantera. Y en el lado. Bueno, pues ya tenéis el tutorial. Por detrás también se ve. Realmente, todo lo que se ve desde fuera, está rodeado por pies. Y en la parte del axis.